Mi nombre es Michelle, soy de la Ciudad de México, tengo 18 años y estoy en onceavo grado. Para mí es todo increíble, es una experiencia completamente diferente a lo que yo estaba acostumbrada, aunque es mi segunda vez que salgo a otro lugar, por ejemplo, ahorita estoy en Canadá, antes en Irlanda, y pues para mí ha sido una experiencia completamente diferente porque conozco culturas diferentes, conozco personas diferentes, hay algunas partes en las que nuestras culturas son completamente diferentes, pero al mismo tiempo en otras partes son similares a las mías. Por ejemplo, en mi escuela yo en México no eran niños ni niñas, no eran niños ni niñas, era solamente niñas y ahora aquí puedo convivir con niños y niñas y me da una gran oportunidad de poder convivir con niños ahora. Y, por ejemplo, antes tampoco teníamos el sistema de casas, aquí en esta escuela, en Alexander Academy, tenemos el sistema de casas, las cuales puedo compartir experiencias con otras personas de otros grupos y cosas así. Quiero estudiar animación y la universidad que elegí fue UBC. Career Life Education es la, en esa clase es en la que me han estado ayudando mucho para saber qué es lo que necesito y qué clases necesito para poder acceder a esa universidad. Pues yo les diría que no sean tímidos, se acerquen a las demás personas que convivan con personas de otros países, no solamente con los de su mismo país, porque así pueden aprender nuevas culturas y hasta lenguaje y, bueno, idioma y este, que se diviertan.